El Evangelio se hace callar, el Evangelio se acabará. La gracia de Cristo está muy cierto, tan cierto como el Cristo está. El Evangelio se hace callar, el Evangelio se hace callar, el Evangelio se hace callar. El Evangelio se hace callar, el Evangelio se hace callar, el Evangelio se hace callar. El Evangelio se hace callar, el Evangelio se hace callar, el Evangelio se hace callar. Aunque no huelan todos los astros Lo que hicieron por el Señor Aunque no huelan todos los astros Yo me dedico a mi salvador Yo me dedico a mi hijo de la paz No hagas uno tu corazón Y de este niño te quiero pasar Y de esta parte la resurrección De esta pedida para la gente Desesperado por tu monarca Que la historia de tu misericordia Yo me dedico a mi corazón Yo me dedico a mi hijo de la paz Yo me dedico a mi hijo de la paz Y de esta parte la resurrección Aunque no huelan todos los astros Yo me dedico a mi hijo de la paz Yo me dedico a mi salvador Yo me dedico a mi hijo de la paz Yo me dedico a mi hijo de la paz Yo me dedico a mi hijo de la paz Yo me dedico a mi hijo de la paz Yo me dedico a mi hijo de la paz Yo me dedico a mi hijo de la paz Yo me dedico a mi hijo de la paz Yo me dedico a mi hijo de la paz